...de todo horario. La polémica es que para acceder a este beneficio hay que ser pensionado, es decir, excluye a las dueñas de casa, que ya levantan la voz, para acusar discriminación. Fue la primera mujer paracaidista del ejército, la primera mujer enviada a una tropa y no a labores administrativas, pero tras ocho años, y en acuerdo con su marido, Mitzi Araya decidió quedarse en casa a criar a sus dos hijos. Hace dos años cumplió 60 y fue con él al metro.